Seguimos informándote en la mañana de Vivo Tucumán, nos trasladamos hasta la avenida Mate de Luna, en donde ayer una columna se cayó, se derrumbó. Luciana tiene los detalles. Buenos días, Luciana. Buenos días, Mariana. Sí, así es. Altura del 3.800. Es un poste de, evidentemente, cables de teléfono. Aparentemente la base está podrida, bastante sensible, porque nos comentaba recién la dueña de la panadería que se encuentra acá, que a la mañana estuvieron trabajando los chicos de la empresa de teléfono, que están encargados de hacer el mantenimiento. Vamos a preguntarle a ella, porque sabe todos los detalles, para ver qué es lo que sucedió exactamente. Buenos días. Buenos días. Bien. Bueno, ¿te enteraste cuándo sucedió esto? Bueno, ahora cuando estoy ingresando a trabajar, lo que me están explicando, que dice que a las 7 de la tarde corría un viento leve y que, bueno, se cayó el poste. Bien. ¿Vos habías visto trabajar a los chicos de la empresa telefónica aquí? Temprano trabajaron los chicos. Uno solo, que subió, creo que subió una escalera y estuvo un buen rato, pero de ahí no sé más nada. Bien, perfecto. Bueno, esto te afecta un poco, ¿no? No sé si realizaron aquí la denuncia, ¿se llamaron a alguien? Sí, se llamó tres veces, defensa civil y nunca aparecieron. Bueno, a ver, vamos a ver un poco la base de este poste, cómo está, porque sí, está bastante debilitada. Por eso es que se cayó. Ahí está. Qué peligro, ¿no? La base de... Sí, es un peligro. Además, Mariana, vas a ver ahora, que vamos a hacer un recorrido, los cables están caídos y se expersen por toda la vereda. No sabemos si esto tiene corriente, si no. Por eso es urgente que alguien se haga cargo y pueda venir a solucionarlo. Ahora ya a primeras horas de la mañana. Está por toda la vereda, hasta la esquina de la casa que continúa a la panadería, que está acá ubicada en Avenida Mate de Luna, el 3.800. Nadie pasaba por el lugar, ¿verdad? No tenemos que reportar personas heridas. No hay personas heridas, sí, había gente que caminaba por el lugar, eso sí nos dijeron, pero afortunadamente el poste cayó arriba de la estructura de la panadería, con lo cual rompió el cartel, ahí también lo podemos ver, ¿sí? Que ahora va a tener que cambiar ese cartel. O sea, implica, bueno, una serie de gastos para este negocio, para este local, ¿no? Así que, bueno, lo más importante igual ahora es la seguridad de las personas que caminan por esta vereda aquí en Avenida Mate de Luna, el 3.800. Muy bien, bueno, Lucena, en cualquier momento tomamos nuevo contacto con vos, ¿sí?